Hey que tal amigos de Mr. Barbas, en esta ocasión vamos a comenzar nuestro nuevo video de manera diferente les voy a presentar mi set de grabación que hice aquí dentro del garage este set de grabación me tardó dos semanas para fabricarla, para todos ustedes, chequenlo está dentro aquí del garage les digo que utilicé algunos materiales de recicla y obviamente es para mejorar el canal y los vídeos Hola que tal amigos de Mr. Barbas, bienvenido nuevamente a mi canal como ustedes pueden apreciar estamos estrenando nuestro nuevo set de grabación y para esta ocasión les voy a preparar una receta muy sabrosa, quédate conmigo hoy vamos a preparar unos tacos de camarón guisados y sobre una cama de tuétano y estos son los ingredientes para preparar nuestros tacos vamos a ocupar de 4 a 6 tuétanos partidos a la mitad un cuarto de camarón crudo, una saboya morada y tortillas de maíz amarillo mientras prende nuestro carbón vamos a asesionar nuestros tuétanos con un poco de sal de grano ya quedó listas nuestras brasas vamos a poner nuestros tuétanos sobre la parrilla y mientras están listos nuestros tuétanos vamos a proceder a pelar nuestros camarones ya que los limpiamos vamos a hacerle con un cuchillo una incisión en la parte del lomo para poderle quitar la tripita ya que terminamos de limpiarlos vamos a enjuagarlos nuevamente para que nos queden bien limpios en seguida vamos a partir nuestra cebolla morada en un sartén de hierro vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva y en seguida agregarle cebolla morada para así acitronarla un poco ya que nuestra cebolla transparentó un poco vamos a picar un dientito de ajo y en seguida se lo agregaremos vamos a cambiar de posición nuestros tuétanos para que se hacen uniformemente ya está lista nuestra cebolla ahora sí es momento de agregarle los camarones sazonamos un poco con sal de grano vamos a agregar el sazonador de nuestra preferencia yo en este caso estoy utilizando uno que es de sabor mantequilla con especias y ya quedaron listos nuestros camarones como toque final le voy a agregar un poco de chile quebrado para acompañar nuestros tacos vamos a preparar una salsa muy sencilla vamos a agregar un diente de ajo y 20 chiles piquín y ahora sí amartajar un poco vamos a agregarle el jugo de dos limones y para darle un toque especial vamos a ponerle un chorrito de salsa de suya y enseguida un chorrito de aceite de oliva y por último sal de grano ya quedó lista nuestra salsa de chile piquín vamos a calentar unas tortillas amarillas en el asador y llegó el momento de sacar nuestros tuétanos en seguida vamos a montar los camarones a nuestros tuétanos y llegó la hora de degustar nuestros tacos de camarón un poquito de salsa de chile piquín y ahora sí a darle bien espero que les haya gustado esta receta y no olviden suscribirse a mi canal es Mr. Barbas Kitchen y también seguirme en mis redes sociales antes de irme quisiera compartirles este acerca de los tuétanos que realmente muchos dicen que tapa las arterias y ese tipo de cosas pues obviamente todo lo que viene siendo excesos pues tiene que causar algún daño les comento que estudios han dicho que son muy buenos para nuestro organismo son alto contenido en hierro, zinc, calcio y vitamina A así es que realmente no tengan miedo de consumirlos y espero que les haya gustado esta receta con este tipo de tuétanos muchas gracias por compartir este video y nos vemos en otra receta adiós adiós